Un segundo y medio es lo que uno tarda en caer desde una plataforma de 10 metros de altura hasta el agua. Es una propuesta muy interesante. ¿Tú nos puedes hablar un poco más acerca de ella, de esta serie? Sí, claro. Fíjate, yo lo que te cuento es que hace el año antepasado se me acercó Endemol y la compañía de Kate, la Cholaboo, con la idea de que estaban buscando director para un contenido que era la adaptación de una serie australiana, o sea que esta serie originalmente es australiana, una adaptación a México. Y me compartieron un par de guiones y también encontré yo la manera de ver la serie porque tenía mucha curiosidad de entender qué tono había sido y en qué onda estaba. Y la verdad es que por ahí digo que mi idea era hacer la tarea de ver dos, tres episodios y me acabó agarrando y me la eché completita. Me gustó mucho cómo estaba hecha, me gustó mucho el tono. Sentí claro que había ese riesgo de volverla como muy melodramática y estaba en cambio muy bien lograda. Y me interesó asumir el reto de convertir, de llegar a ese nivel y de tratar de llegar a ese nivel, pero en una versión muy mexicana y muy cercana a nosotros. El personaje de Ana allá lo hace Sara Snook, que es una actriz que también me gusta mucho, que tiene una energía muy diferente a la de Kate. Entonces eso era muy padre porque había mucha libertad entonces de crear una Ana que, digamos, que tuviera esa energía, ¿no? Como de, digamos, que podía crearse desde la propia energía que tiene que, que eso me parecía como súper interesante. Y de ahí, bueno, la adaptación la hicieron estas dos escritoras españolas que estaban entregando parte de los guiones. Yo llegué temprano, entonces todavía pudimos trabajar un poco en la adaptación a México y como todavía jugar un poco con la, con la, con la mexicanización. Ya no topagué la estación, sino concretamente qué de México podíamos encontrar dentro de la historia. Hicimos todavía algún, algún trabajo y nos metimos a, a trabajar con los, con los actores para construir personajes. Tuvimos bastante tiempo de, de poder, este, hacer un trabajo serio y profundo con, con todo el grupo. Y, y bueno, yo estoy muy contento con el resultado, la verdad. Sí, y también es que trabajaste con este actor Maxi, Maxi Iglesias, ¿no? Que es uno de los grandes galanes de, de España, ¿no? Que nos están. Ay, lo que hace Tolstoy es muy interesante porque, bueno, primero está el, el, el trío, ¿no? Está Kate con, con su esposo que, en el caso de nuestra serie, que el personaje de Anna es una clavadista como de altísimos vuelos que ganó, eh, medalla de oro en, en, en Atlanta, después en Sydney, en campeonatos del mundo. O sea, un, un, una clavadista que, bueno, sabemos que tenemos muy buenos clavadistas, pero esta sí ya es como una cosa inalcanzable casi, no es una figura pública muy relevante. Su esposo, que es Rubén Zamora, está compitiendo o está, eh, sí, está, está, está en un, en una campaña política para, 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 para quedarse con, 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 con el Comité Olímpico Mexicano, de manera que las decisiones que toma, eh, Kate, pues se vuelven como muy, muy expansivas, ¿no? Este, a niveles incluso, pues eso, mediáticos. Y porque ambos son figuras públicas. Luego está, eh, Maxi Iglesias, que está prometido, digamos, a, eh, la hermana de, de la esposa del hermano de Anna, o sea, todo es como muy endorámico en ese sentido, este, que, pues que también se deja llevar por esta caspación. Esa, eh, su prometida, obviamente se desbarata por completo ese, ese lazo, eh, lo hace Lucía Gómez Robledo, un personaje espectacular, que tiene como, como función, como ser el eje opuesto. O sea, son, todos son como juegos de espejos, ¿no? Desde la propia novela. Y entonces, Lucía acaba con Levin, Levin de alguna forma es el alter ego de Dostoyevsky, que acá lo hace Daniel Tobar, que, que es un, un actor que todos conocemos por, 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 por sus personajes cómicos, y acá no es tan comedia. Que eso es algo como, como bonito e interesante para, para, para nuestros espectadores, ¿no? Y al contrario, estos, estos dos personajes vienen como de la sombra o de la, de la experiencia, digamos, de estar viviendo sus, eh, sus, sus, sus traumas de manera muy, muy virulenta, y en cambio caminar hacia la luz. Dostoy donde ve la luz es en el campo, en el contacto con la naturaleza, en la vida sencilla que le llama a él, ¿no? Dostoyevsky era un gran místico y, y su propuesta siempre fue recuperar, ¿no? Bueno, era, era cristiano, pero, pero desde un lugar muy profundo y muy verdadero, ¿no? Y siempre habló de, 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 de la naturaleza como el lugar que te ancla, ¿no? Dostoyevsky era este, este, este místico que es, que, que ve Levin y Kitty como la redención un poco a través del contacto con la naturaleza. Hay un espejo más, que es justamente la pareja del hermano de Ana, que es un mujeriego, campechano, que su esposa es Flor Eduardo Agurrola, que es la hermana de Kitty Dolly, este, y es una pareja muy, muy divertida, la verdad, en la serie, pero aparte que, que propone como una forma de explorar el matrimonio mucho más moderna, ¿no? Hasta como, con la pregunta de, ¿qué, qué se hace con el matrimonio en este mundo del siglo XXI, ¿no? De verdad, se puede estar con la misma persona 20 años sin que eso, ¿no? Y, y no es mejor que, que abiertamente podamos explorar la, el poliamor o la, ¿no? Como, como otra forma de relacionarse, y eso fue un hallazgo muy lindo que hicieron las, las dos escritoras españolas que, que escriben esta, esta primera versión de la adaptación, ¿no? Y este, y, pues nada, ahí en ese sentido creo que hay todo ese juego de espejos de la novela de Tolstoy que, que está, pues, como bastante bien adaptada al mundo contemporáneo, ¿no? Y vemos que, bueno, lo que hemos visto en el tráiler y algunos, y algunas, este, sinopsis, pues que se mete también la política mexicana, ¿no? Que ahorita está muy, este, en boca de todo, ¿no? Las cuestiones de, de política, de, de ese toma y daca de, de los candidatos, ¿no? Y cómo esto afecta a esta, a un personaje de Kate, ¿no? Y esto, y queda muy a tiempo con lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Bueno, creo que en México siempre estamos viviendo, viviendo esto. Sobre, sobre todo es, la parte política tiene que ver con que el marido de Kate, de, bueno, el marido de Ana, que el, el personaje que hace Rubén Zamora está en campaña, ¿no? Para quedarse con el Comité Olímpico Mexicano, y este, pues obviamente cuando se sabe que, que, que Ana está, pues viendo a alguien más, se vuelve una catástrofe, ¿no? Hasta política. Este, pero realmente no es una serie que, que tenga que ver con eso, ¿no? O sea, más bien era la, la manera de, de dar la relevancia que tenía, pertenecer a un cierto círculo aristocrático en la, en la, en la novela de Tolstoy, adaptándolo a una versión más contemporánea, es como, como podemos llegar ahí, tampoco sin, recontra, ultra sofisticarlo, ¿no? Entonces, encontrando ese balance, ¿no? Y otra cosa que me hizo muy interesante es la parte visual, ¿no? En los trailers que hemos visto, y las imágenes, vemos que, como tú decías, es que no, no se parece a nada, a ningún drama actual, porque tú manejas mucho, este, como, esto está a los oscuros, ¿no? Se ve, yo siento que la imagen se ve un poco oscura, pero yo creo que es, es una parte, este, creativa, ¿no? O sea, no, no se ve mucho color, se ve casi todo, oh, que eres café, se ve muy padre, muy interesante, pero, este, ¿cómo fue esta, esta, este acercamiento, el del lado visual a la, a la historia? Sí, pues, justamente pude traer a gran parte de mi equipo, creo que lo mismo, con suerte, les va a pasar en la música, tanto la música narrativa, o sea, la, la, la música, así, narrativa, como la música que, que es parte de la trama, porque el personaje de Max Iglesias es productor musical, esa es su profesión, y, 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 pues, entonces, amigos míos vinieron a hacer rolas, de hecho, salen, con que se volvió una, una pieza, a mí me dijeron, queremos que hagas una serie de autor, y, pues, yo me la tomé en serio, me traje a mi familia cinematográfica, y, y tuvimos la oportunidad de jugar muchísimo ahí dentro, y, 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 pues, parte del diseño importante era cómo se ve, cómo, qué, qué queremos lograr con, con la imagen, ¿no?, y cómo eso se vuelve como un, una conversación con la música, porque no es una música que amplifica las emociones, sino es una, es una música y una atmósfera tanto visual como sonora que va como construyendo una sensación y un, y un tono a lo largo de la, de la serie, y parte de eso, sí, es una serie de claroscuros, es una serie, pues, agridulce, es una tragedia, ¿no?, ahí, ahí, el personaje principal, pues, pues, acaba como, como, sí, como resquebrajándose de adentro para afuera, ¿no?, y de afuera para adentro, y ahí, y ahí había que encontrar la forma de contar, y, pues, nada, Alfredo Altamirano, que es quien hace la foto, y yo hemos trabajado ya mucho juntos, nos conocemos muy bien, y, y trabajamos muy bien, este, como dupla, ¿no? Sí, esa parte se hace muy interesante, y, ¿cuántos capítulos son? Son, no, no. Son seis. Es como una película larga, en realidad, porque las series limitadas para mí tienen un poco esa, esa vibra, ¿no?, se vuelven como, como, como una película larga. Un enorme saludo a, a la banda de Spoiler Time, soy Harisama, director y productor ejecutivo de Volver a Caer, esta, esta serie, que es una adaptación contemporánea a México de Ana Karenina. De verdad que no se van a arrepentir. Por culpa del amor, he perdido todo.